¡Bienvenidos a Otamón Juega a Detroit Become Human! Buscar al Teniente Anderson Línea cerrada, línea abierta ¿Aló? Ah, sí Me acabo de dar cuenta que solo tienen el circulito de un lado ¡Cuchico! Ok Entonces, ¿puedo pasar? Antes que nada Ok ¿Puedo pasar, o no? Gracias ¡Ah, wow! Hay tantas cosas que ver Ah, primero a ti ¿Qué opinas de los androides, señorita? Estoy buscando el escritorio del Teniente Anderson Es el escritorio de ella ¡Qué bonita voz! Ok Entonces, ese es el escritorio al cual debo ir al final Person Person Huh Alguien que se llama Person ¿Qué revistas leen en la estación de policía? ¡Oh! Me pregunto si eso es a fuerzas Muere pintor famoso de Detroit Carl Manfred Una de las luces más brillantes de Detroit Se confirmaron los informes de la muerte del famoso artista Carl Manfred El forense dictaminó un accidente cardíaco fatal causado por una situación doméstica estresante El hijo de Manfred, Leo pidió a los medios respetar la privacidad de su familia en este momento difícil Carl Manfred saltó a la fama en la década de 2020 como pionero del neosimbolismo con obras potentes y oscuras al estilo de Francis Bacon Ah, tuvo una gran acogida en los años posteriores hasta un periodo oscuro marcado por el alcohol y las drogas pero aparentemente el artista había retomado labores en los últimos meses La gobernadora de Detroit expresó sus condolencias a la familia en nombre de la ciudad y describió a Manfred como una de las luces más brillantes de Detroit Una colección de sus pinturas será subastada en las próximas semanas Ivanov, dicen Nietzsche El presidente ruso responde a advertencia de Warren La población mundial llega a los 10 mil millones en serio Yo pensaría que empezaría a caer con androides El presidente Ivanov de Rusia respondió a la exigencia de la presidenta Warren de reiterar de inmediato todas las tropas rusas del Ártico Ivanov calificó los comentarios de Warren como diplomacia bulliciosa y dijo que el despliegue de fuerzas armadas de los Estados Unidos es la principal amenaza para la estabilidad de la región El Kremlin emitió una declaración detallada que describe el reclamo de Rusia sobre el territorio e Ivanov dijo que debía recordarle a la presidenta Warren que Estados Unidos está sujeto a las convenciones de la ONU Como todos, el conflicto no parece mejorar ¡Uuuh! Un juego político Anderson Pues ahí está Disculpe ¿Sabe a qué hora llega el teniente Anderson normalmente? Si es que llega Tenemos suerte de llegar antes de mediodía Gracias Gracias, señor Obregón ¿Puedo decir no? No me quiero sentar, quiero seguir revisando Ah Demonios Yo solo quería ver No terminar mi secuencia Explora tu nueva oficina Pues vamos Indaga sobre el teniente Anderson Su escritorio Estación de policía Puedo ir a ver al divergente Eso es lo que voy a hacer Pero primero Vamos a ver que hay aquí ¿Qué música escuchas, Anderson? ¿Qué música escuchas, Anderson? Metal, ok ¡Caballeros de la muerte oscura! Música de adolescente No voy a llamar ¿A qué voy a llamar? ¿Hola? ¿Cómo está? Adiós ¿Qué más puedo ver por aquí? No quiero terminar en esos números Hay otra cosa en el escritorio Que hay Acá Analizar Analizar ¿Analizar qué? ¡Uuuh! Arte moderno Taza del mejor papá Ah, no Café frío Donas Como porque es un estereotipo de policía Sus pistas Si no sangramos No sangramos el mismo color No sangramos el mismo color Ay, no sé qué dice ahí arriba Si quisiera ser ignorado Hablaría con mi ex esposa Gorra de un equipo de Básquetbol Pensé que era de béisbol Bar de Jimmy ¿Por qué va mucho ahí? Eh Equipo de trabajo de Red Ice 2027 Espérate, no La silla ¿Eso qué es? Pelos de canino Perro San Bernardo ¡Yay! Vamos a ver Más de 50 arrestos en todo el país Los mejores de Detroit Dieron un duro golpe Al Gol Bebe Un duro golpe Al creciente problema De Red Ice En la ciudad Pusieron tras las rejas A varios traficantes Y proveedores de alto perfil Y confiscaron narcóticos Que alcanzan los 500 mil En el mercado callejero Se dice que Hank Anderson Un detective joven Pero muy talentoso Fue decisivo en la operación Cuya planeación Tomó meses El El fiscal de distrito Describió el trabajo Del detective Anderson Y sus colegas Como Una investigación Policíaca Ejemplar Promovido a teniente Este es lo que quiero ver Hayan casi una tonelada De Red Ice En la bodega De un barco Tras una larga investigación Conducida por el teniente Red Anderson Por el teniente Anderson De la policía De Detroit Ah, quería ver Si había un Una información De cuando se fue Al alcohol Aló Hola Carlos Entra y escucha Te voy a seguir La 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 Soy su compañero Tengo derecho De estar aquí No me voy a sentar Aparentemente Que groseros Son todos En serio Porque tú ya resolviste uno Soy el policía Menos calificado Del país Para este caso No entiendo Un carajo De androides Jeffrey Apenas puedo Cambiar la configuración De mi teléfono Todo el mundo Está sobrecargado Creo que estás Totalmente calificado Para este tipo De investigación Pura mierda Es que nadie Quiere investigar A esos malditos androides Y a mí me cae Toda la basura Probablemente Cyberlife envió Un androide Para que ayude Con la investigación Un prototipo De última tecnología Será tu compañero No salgas con eso No necesito A un compañero Y menos Esa basura A plástica ¿A tu compañero Lo mataron O era un traficante? Eres teniente De policía Se supone Que debes hacer Lo que te diga Y mantener Esa boca cerrada ¿Sabes qué palabra Brotas ahí en esta boca Para ti? Ok Ok Haré como que no escuché eso Para no tener que añadir Más hojas A tu expediente disciplinario Porque esto ya parece Una estúpida novela Esta conversación Se acabó Jeffrey por Dios ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio Esas porquerías? Es una buena pregunta ¿Por qué él? Escucha Ya tuve suficiente De tu mierda O haces tu trabajo O me entregas tu placa Ahora con tu permiso Tengo mucho trabajo Dios Los actores Son tan expresivos Y el juego ¿No? Archivo Quisiera comenzar A revisar Los archivos Del caso Podría decirme Habla con Hank Cierra la puerta Cuando salgas No me pongas Tu mano Negrote Que tenga un buen día Capitán Estúpido Capitán Diciendo que habla A la mano Hank ¿Cómo estás Compañero? Escuche Sé que no le caigo bien Pero tendremos Que trabajar juntos Ambos tendremos Que esforzarnos No quiero Estúpido Androide No quiero usar La palabra Compañeros Con Frank Con Anderson No quiero En cualquier caso Quiero que sepa Que estoy muy feliz De trabajar con usted No siento felicidad Es una mentira Esa es la pared ¿Verdad? Gracias Algo le pasó A su compañero Analiza Los archivos De divergencia Sé que puedo Interrogar Al divergente Pero primero Quiero hacer esto Así que Perritos Hay pelo En tu Silla A mí me gustan ¿Cómo se llama El suyo? No te interesa Si me interesa Me gustan Los San Bernardos Específicamente Oh Qué bonito Música no Porque yo me Metí en eso Anti-androides A muchas personas No les gusta Estar rodeadas De androides Yo me preguntaba ¿Hay alguna razón En particular Para que me desprecie? Aparte de Zeron ¿Sabe lo todo? Si hay una ¿Y cuál sería esa? Ok Muy bien Fowler Le gustan los gears De Detroit ¿No? Denton Carter En sexto ayer El 53% De sus tiros Ay Qué aburrido Eres amigo Eso es lo que Estaba viendo En el bar Anoche Hasta que Me interrumpiste Oh Ok Creo que Hablar tanto Con Hank Va a ser malo Horas Horas ¿Qué? ¿Estás jugando Güey? Yo llego A la hora Que llego Y ya deja De patearme Los huevos ¿Quieres? Oh Anderson Si te los pateara Te aseguro Que no Podría seguir Caminando ¿Hace mucho Que conoce Al Capitán Fowler? Si Demasiado Ok Si tiene Archivos De divergentes Quisiera Revisarlos Por favor Hay una Computadora En tu escritorio Así que Diviértete Ah No sé Cómo decir Esto Pero No sé Cómo usar Una computadora Jamás Me programaron Para eso Gordon Gordon López El demandante Informa Que al salir Del trabajo Dejó a su Androide En casa Como de costumbre Cuando regresó El androide No estaba No hay indicios De robo En el apartamento Es probable Que el androide Haya salido De la casa Sin que se le Ordenara El demandante Afirma Haber sido Atacado Por un modelo Androide De esos Que trabaja Como camarero En la cadena Fast Connie Dogs Ubicada En el 840 Y des Chamberlain Avenue El demandante Afirma Que el androide Se lanzó Inesperadamente E intentó Estrangularlo Y luego Abandonó La escena ¿El androide Sigue en libertades Ralph? No estoy seguro Ah Abierto Ajá La demandante Afirma Haber sido Atacada Por su androide El androide Además Devastó Varias habitaciones De la casa Antes de huir 243 archivos Wow Lo primero Es desde hace Nueve meses Todo comenzó En Detroit Y escaló Rápidamente La información Informaron Que una X400 Atacó A un humano Anoche Podría ser un buen inicio para la investigación Está tan harto Tan harto Sí, te voy a ceremoniar, amigo Profesional Nel, güey Nel Descarga tu energía, amigo Tampoco amenazar Me asignaron a esta misión, teniente No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar Escucha, idiota Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura Y te prendería fuego Así que deja de joderme la vida Pues no depende de ti ¿Quieres entrar todo? Teniente Disculpe por interrumpir Tengo información sobre el AX400 Disculpe por interrumpir su diversión Lo vieron en el distrito Ravendale En eso estoy Le estoy cayendo tan mal a Frank A Hank ¿Por qué le digo Frank? Ah, demonios Ya no puedo ir a interrogar al güey ¡No! Ok Ahm Ahm Entonces no era tan importante Tal vez Interrogar 6 de noviembre 2038 1025 AM ¿Cuántos? Sí, solo... Ok Alice De confianza Estábamos dormidas al revés Ralph ¿Hay algo de comer? Que no sean ratas Ralph Reaviva el fuego Reaviva el fuego Revisar Reaviva el fuego ¿Soplándole? Usar Vamos a hacer casita Para que se avive Eso Reúne madera Acá se ve como que hay madera Esto parece madera, ¿no? No es madera Ok Una maquinita No sirve Aquí estaban la última vez Ah Cartón Reaviva el fuego ¿Dónde hay? Acá Oh Oh, había tanta madera Había tantos lugares Para conseguir madera La, 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 la Ahorita reviso eso Espera a que Alice despierte Ok, entonces Reviso esto ¿Qué es esto? Detroit Today Leónchito Se inaugura el primer zoológico androide ¡Qué horror! Un zoológico androide No sé si eso me gustaría que existiera Abrirá el primer zoológico androide En Los Ángeles Donde se exhibirán Todas las especies exóticas Que se extinguieron En los últimos 30 años Tortugas laud Osos polares Gorilas de montaña Elefantes africanos Y varias especies de tigres Serán algunas de las atracciones Más destacadas Ah La portavoz de responsabilidad social Empresarial de Cyberlife Daniela Carnage Carnigi Dijo que el zoológico Está abierto para personas De todas las edades Y tiene la misión especial De educar e inspirar A las nuevas generaciones Sobre la importancia De proteger Nuestro entorno frágil Aunque algunos ecologistas Afirman que el zoológico Disminuirá la preocupación popular Por la extinción de animales Reales Es difícil no entusiasmarse Con el hecho De que se lee De que se use la tecnología Para recrear especies desaparecidas Los animales Aún no han sido revelados Pero Cyberlife Promete que serán Más reales Que los reales Sin duda Un plan de fin de semana Ideal para la familia O sea es No me interesa Sigue siendo zona libre De androides Ok Por supuesto que sí He ido a Museos Donde hay animales Disecados Y hay Un montón de Animales Que están extintos Me acuerdo haber visto Un perro hermoso blanco De Australia Que ya no existe Y dije Ah Y también había Un poyote Era un Como Era un ave De rapiña Enorme De esas Que si Que si la ves Volando hacia ti Dices aquí muero Porque en serio Tenía la Tenía el tamaño Para llevarte Yo creo Eso si me gustaría Verlos Un animal Un poco Prehistórico De ese nivel En androide Funcional Si estaría Interesante Pero Pero no sé Si todo Ah Pensé que era otra opción Este Ah Volteate Ver a los animales De la era de hielo También estaría Padre Ah Pero Pero en general Un zoológico Completamente de animales No sé Se me hace algo Raro Muy muy raro Porque hice Ir a ver Animatronics Dinero Debo ver La mirada Para atrás Culposa No quiero Ser una criminal No quiero Zona Este De granja Urbana Soltar Un animalito Me ve el animalito Ah Hay alguna otra cosa Por aquí Creo que ya no ¿Dónde fue Ralph? ¿Dónde habrá ido Ralph? Un espejo ¿Puedo mirarme? Sí, sí puedo Y se activa una cutscene No se quiso ver al principio Oh Sí Sí, sí, sí Esto está cerrado Supongo que Ralph está aquí Entonces Vamos Una por una No recuerdo Haber visto ropa Ah Tampoco acá Acá Hay ganchos Pero no hay ropa Motel Hmm Ah Ah Sabía que debía haber algo Cochú Voy a oler a polvo Pero ya qué Y es de mi talla Qué conveniente Cucuc Censurado Cuando se cambia de ropa El androide Uh Qué cool me veo Me veo como Marcus Córtate el cabello Ok Me voy a cortar el cabello Quiero un pixie cut Siempre me ha gustado el pixie cut Así que vamos a hacer eso Ah Solo mirar ¿Qué más hay? Córtate el cabello Puedo abrir aquí No puedo No puedo Puedo mirarme Puedo mirarme Profundo Tomar Toma tu destino Y Córtate el cabello Qué bueno que tengo programado Cómo ver atrás de mi cabeza Pixie cut Yay No Blanco Blanco Oh por Dios Sí Cuchu Ah 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 Eww Regenerado Sin cicatrices Pero con pequitas Y regresaremos con Ah Espérate Vi algo Oh no Tun 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 Ya puedes irte Tenemos oficiales investigando en la zona por si alguien ha visto algo Ok y avísame si averiguan algo Ajá Tengo nombres Connor Ni idea Hank Tenso Tomó el primer autobús que pasó Y se bajó en la última estación No fue una decisión planeada La motivó el miedo Los androides no sienten miedo Si fallan sí Las emociones pueden abrumarlos Y toman decisiones irracionales Como tú Pero eso no nos dice a dónde fue No tenía planes Ni a dónde ir Tal vez no está muy lejos Podría estar en el edificio que está exactamente detrás de mí ¿Tiene grafiteado el osito? ¿Qué haces? Güey No fue una rata Fue un mapache Pero güey Eso no es un mapache ¿Es un castor? Pero debemos irnos ¿Irse? ¡Oh no! No, se irá cuando la niña haya comido Comeremos juntos Como una familia Sí, el papá La mamá Y la hijita No me interesa tu enferma fantasía, amigo No, Ralph Ya nos vamos Camina, Alice No irá a ningún lado Ah, no ¡Oh, demonios! Los humanos no comen eso, Ralph ¡Error! Los humanos comen animales muertos ¡Yo sé eso! Pero no de esa forma No le harás daño, ¿cierto? Somos amigos ¿Qué opción no desbloqueé? ¿Te olvidas? Pero me quité la cosa del androide No quiere lastimar a la niña Solo quiere que coma Es todo Te creo, Ralph ¡Maldita sea! No vi algo ¡Ah! Nos... Quedaremos a comer Como una familia Le voy a hacer algo a Ralph Estoy seguro ¡Maldita sea! ¿Qué no vi? Para traerle algo de comer a la niña Sería muy descortes Si lo rechazara ¿No es así? ¡Ah! Será genial Ah, está volteado Pueden correr ahora Suculento Ya verán Suculento Delicioso ¡Ew! Papá, mamá, hijita ¡Haz algo! Cara, no No me quiero comer eso ¿Qué dijo? ¿Qué quiere queso? Dijo que se veía delicioso Tiene mucha hambre La niña humana No se arrepentirá Para arriba, Alice Ralph encontró Lo mejor Y lo más grande Que pudo Quedará Suculento ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde estaba? ¿Qué es? Adelante Come Um Come Wow Amarillo Nos levantaremos ahora Y nos iremos Ralph No No, no se irá ¡Qué buena actuación! No hasta que Ralph diga Fantástica actuación Dijiste Que querías que fuéramos Como una familia Ralph Padre Madre E hija Me equivoco Un padre jamás Amenazaría a su hija Con un cuchillo Para que comiera Ralph Pasó por muchos problemas Por eso Quería que la niña Comiera Niña Tienes que ayudarme Sé que Sé que estás asustada Pero es fácil De manipular Este tipo Entonces déjanos ir ¿Hay alguien en casa? Ah No hay nadie Hay un plasma azul En la cerca Sé que otro androide Estuvo aquí Ay, yo tengo que investigarme Ok Nos vemos en el siguiente Otamón juega Detroit Become Human ¡Suscríbete al canal!